Durante la jornada de paro Barranco Bermeja, el punto de partida para este viernes 28 de mayo fue el sector de As de Copas, uno de los lugares donde se mostró la presencia de líderes, organizaciones sociales, campesinos del sur de Bolívar y ciudadanía en general, en unión al paro nacional que se viene realizando en el puerto petrolero. María Velázquez, comunicadora social y líder, se refirió a este mes de protesta pacífica en la ciudad. Decirles que a un mes de resistencia del pueblo colombiano, en especial aquí en Barranco Bermeja, es la clara respuesta de lo que quieren las colombianas y colombianos en cuanto a la forma como se vienen manejando las cosas en el gobierno nacional, un gobierno que definitivamente a 30 días seguimos diciendo, nuestro argumento es que es un gobierno que no nos representa y que todavía siguen las malas intenciones contra el ciudadano, contra la clase media, porque está todavía la intención de tocar esas reformas que van en contravía de los derechos de los colombianos. Asimismo, habló sobre la llegada de los campesinos y mineros del sur de Bolívar en apoyo a la jornada de movilización por estos días. Barranco Bermeja está presenciando la llegada de campesinos del sur de Bolívar, donde han llegado a reforzar esta manifestación, esta protesta, porque entienden que Barranco Bermeja es casi que el centro que mueve al país simplemente por el hecho de tener la refinería de Ecopetrol y nuestro río Magdalena. Ellos han llegado acá a movilizarse, en acompañarnos, porque recordemos que el campesino es uno de los sectores más atropellados por este gobierno nacional. En la ciudad se tiene previsto movilizaciones por jóvenes, sindicato de trabajadores, educadores y comunidad en general, en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque.